Los valores límites de emisión están tipificados como infracción grave. Como infracción grave por ley de administración ambiental y también por la ley 34-2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera. ¿Qué ha hecho el departamento frente a estas leyes? ¿Qué han controlado? Los datos, ustedes dicen que tenían los datos. ¿Y por qué no se han impuesto las sanciones correspondientes? Estamos hablando de cientos, si no miles, de superaciones de los valores límites de emisión. ¿Por qué no se ha hecho eso? Y, es más, ahora que sabemos la existencia es pública la de los valores límites de emisión y las primeras superaciones datan de febrero de 2020. Prescriben a los tres años. Todo lo que no sea ir poniendo expedientes aceleradores, ir poniendo sanciones, significa prescripción. ¿Qué vamos a ir dejando? ¿Que vayan prescribiendo todas las superaciones? ¿O se van a ir poniendo, o se van a ir poniendo las sanciones? ¿Se van a ir tramitando, no? Yo me voy a la Fiscalía y al Juzgado. Claro, un decreto de Fiscalía del 7 de octubre de 2022, hace nada, dice, dice, Fiscalía es la que dice, se infiere la existencia de indicios de una presunta falta de control de la calidad del suelo y las aguas subterráneas, pese a tener conocimiento del mismo. Bueno, usted ha dicho que el color ocre que presentaba Arcaid Zerreca, de eso saben ustedes en julio de 2022, ¿vale? Sin embargo, en el informe del programa de vigilancia ambiental elaborado por SGS e IDOM, ya se hablaba, ya se hablaba de que había contaminación desde diciembre de 2019. Y esto obra en su poder. Esto obra en su poder. Entonces, usted cuando nos dice que ustedes de esto, de la contaminación, no saben nada, hasta julio de 2022 están obviando algo. Digo porque este tema es muy importante, porque este es el tema, o este es el problema por el que se les atribuye a ustedes, falta de control, y por el que el responsable del IPBC, entre otras cosas, está siendo no imputado. Tienen razón, no sé bien cómo se dice, investigado. Está siendo investigado. Lo que antes era imputado, ahora es investigado. Bueno, me es igual. Por falta de control. Y lo dice Fiscalía. No lo dice Gurasos, lo dice Fiscalía. Y lo ha acogido el juzgado de guardia allá. Entonces, a partir de ahí, hay más cosas. Entonces, ojo con desde cuándo se conocen las cosas, porque, digamos, aquí hay cosas serias en juego para todos, ¿no? Entonces, aquí se ha dicho que ustedes, como gobierno, no saben nada hasta julio de 2022 de la contaminación. Y parece ser, ¿no? Parece ser que está bastante claro que los informes de SGS y don, repito, lo están diciendo desde mucho antes. Claro, pero aquí hay dos cosas también importantes, de las que también habla el Ucoma. Dice, ¿cómo? Estos se ponen a hacer pruebas, ven que no funciona, y siguen, y siguen, y siguen. Hasta que hay cientos y cientos de superaciones. Es más, el Ucoma dice, ¿pero cómo? Estos se ponen a hacer pruebas y todavía no habían traído el amoníaco ni el carbón activo, que es lo que limita las emisiones. Es decir, antes de que llegue la compra de amoníaco y carbón activo, se están haciendo pruebas, se están emitiendo exageradamente, no se paralizan las pruebas, entre otras cosas, porque el incinerario había que ponerle en marcha a toda leche, porque en periodo de pruebas, porque la efectividad de la autorización ambiental integrada es de junio, pero GHK ya firma un contrato de tratamiento de residuos el 15 de marzo, en periodo de pruebas. Con lo cual, eso, estuviera en periodo de pruebas o no, hubiera amoníaco, hubiera carbón activo, o no hubiera nada, eso tenía que seguir en marcha, porque los contratos ya estaban firmados. Y después llega la efectividad de la autorización ambiental integrada.